Estos son los 120 segundos del gato sobre la cordada que tuvimos hoy con América masculino y América femenino. Ambos equipos perdieron, pero voy a empezar por las niñas. Terminaron goleadas, Natalia Giraldo, una desoporturada jugada, cambió el partido. Al final, Corinthians, que era el favorito, se impuso sobre América. Pero yo aplaudo el trabajo de las chicas de la América. Para mí fue un trabajo realmente especial. Fue un grupo colombiano que llegó más lejos en la Copa Libertadores. Es un equipo que hay que madurarlo más. Tiene mucha niña todavía con poca edad. Un equipo que va a crecer y seguramente va a realizar un gran trabajo el próximo año. Y quizás pueda retener el título de la Liga y de nuevo volver a Copa Libertadores. Aplausos para todas las niñas, para Cata Usme, Carolina Pineda y todas las mujeres del cuadro América de Cali. Muy bien, gran trabajo, profesor Usme. Y para todos ustedes, a pesar de haber quedado eliminados, los felicito. Porque fue un equipo que trabajó y siempre con ganas. Voy con el equipo masculino. Nadie pensaba que América iba a perder hoy tres goles por uno frente a Cúcuta Deportivo. Pero también hay que pensar que son estos momentos donde queda una sensación incómoda. Pero bueno, perdió antes de. No perdió bien. Ahora, el 3-0 y después el 3-1 fue largo para el Cúcuta. Chabera fue la gran figura del partido. Y no fue largo porque América tuvo mucha opción salvada por el arquero del cuadro Cúcuta Deportivo. Volvieron inconvenientes defensivos. Pero lo extraño es que América, y lo extraño positivamente, es que América, frente a los equipos llamados grandes del fútbol colombiano, sacó un resultado muy bueno. Frente a los pequeños se metió unas enredadas terribles. Y hasta el momento están clasificando los equipos grandes, en su mayoría. Por lo tanto, creemos que América no va a tener problema en el cuadrangular. El problema radica en que se alejó de la reclasificación. Bueno, habrá otro camino, una mejor noche. Un abrazo para todos. De reticoparte.